La venera es el niño, la gloria de MEDE, la gloria de MEDE Si, 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 si Vamos, nos valemos, vamos a MEDE A ver el niño, la gloria de MEDE ¡A ver este niño, la gloria de Leré! ¡A ver este niño, la gloria de Leré! ¡La gloria de Leré! ¡Leré! ¡A ver este niño, la gloria de Leré! ¡La gloria de Leré! ¡Tanto en ti raciados, la gloria de Leré! ¡Leré! ¡A ver este niño, la gloria de Leré! ¡Leré! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? Bienvenidos. Queremos desearles a todos una feliz Navidad. Antes de empezar, vamos a hacer esto. Un abrazo a la persona que tienen al lado. Deseenles una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 Vamos a iniciar nuestra santa